La Carta de Entendimiento El Ministro de Economía Porque tiene Falencias teóricas Que en términos empíricos A la Argentina le han causado Mucho daño ¿No mandó una Carta de Entendimiento el Ministro todavía? Es la Carta de Intenciones O sea, lo que estuvo reflejando Es lo que sería el intento De una Carta de Intención que después se vuelve En un acuerdo si lo acepta el director Y el fondo y si lo aprueba el coronel Claro, claro, claro No, decía porque por ahora es lo que dijo Guzmán Pero no sabemos, no se ha visto el acuerdo No, pero es la Carta de Intención Sí, sí, sí Ahora, ¿cuál es la parte que estaría mal de ese acuerdo? Bueno, en principio creer que Digamos, vos vas a crecer Por hacer política fiscal expansiva Eso es un error técnico grave Sí, de hecho El Ministro Guzmán Ni siquiera quiere ajustar en términos reales Del gasto público Se está diciendo que el gasto público Va a crecer nominalmente Por encima de la inflación Y ligeramente Debajo de la tasa A la cual el TDI Que se va a estar expandiendo la economía Es un modelo De creer que vos haciendo Política fiscal expansiva Te sube tanto el TDI Que el déficit fiscal te cae Porque recaudas más Porque la actividad económica crece Bueno, exacto Bueno, eso En la literatura En los modelos más básicos De la macroeconomía Se llama Multiplicador de presupuesto Y no se cumple Y en términos empíricos Porque la verdad La discusión teórica Puede que no le interese a nadie O sea, a tres gatos locos Como a mí O sea, no tiene suficiente ajuste El acuerdo Es que... O sea, pero el Fondo Monetario Se volvió Entonces tenemos que creer Que el Fondo Monetario Cambió A ver, Mario Vamos por partes O sea, Argentina ha hecho esto De los últimos 121 años A 111 Y ese es el país más rico del mundo Somos 70 Al tipo de cambio oficial Y estamos abajo del 120 En el paralelo El modelo ese no funciona Bueno, los modelos de ajuste Del Fondo Monetario Tampoco funcionaron No, digamos El problema de los modelos de ajuste Bueno, Argentina no podría decir Algo al respecto Porque nunca los cumplió Bueno, intentó Con Macri Intentó No, no, no Digo, justamente Argentina tuvo que pedir waivers O sea, y además Además, ahí Igual hay un punto Que yo te tomo Y hay una explicación para ello Cuando vos haces un ajuste Los ajustes pueden ser Recesivos o expansivos Sí Argentina tiene experiencia De los dos tipos O sea, y qué es lo que ves En los que son expansivos Que el aumento del ahorro Que genera el ajuste Se traduce en un aumento De la inversión Y en ese caso Entonces la economía Se expande y recupera fuerte Eso en Argentina Por ejemplo Lo que se denomina Todos los planes de shock Sacando el del 56 Se vio en todos O sea, el 58 Perdón No, perdón Estamos charlando con Javier Milei A propósito del anuncio Que hizo Alberto Fernández El viernes del acuerdo con el fondo Pero quiero entender esto Javier, antes O sea, hay un punto En el cual tu mirada Es la misma que la del gobierno En el sentido de decir Este acuerdo con el fondo Es distinto Porque no nos exige un ajuste En las cuentas públicas Bueno, el problema es que Para el gobierno Ese es un motivo de festejo Y para mí es un motivo Para decir El FMI Está tirando la pelota al costado No está haciendo Viendo lo que tiene que hacer Si yo estuviera Como miembro del BOR Del fondo Yo no aprobaría Semejante barbaridad Porque no está garantizado Que Argentina va a hacer El ahorro que tiene que hacer Para poder repagarle Exactamente Eso de que generas Ahorro fiscal Estimulando el gasto público No será ni en la teoría Ni en la evidencia étnica No, porque es un acuerdo Al que critican por derecha Y por izquierda Porque hay otros que dicen En realidad Y dentro del propio kirchnerismo Esto sí implica un ajuste De hecho, si uno ve el sendero El propio ministro anunció Que va a haber una baja Progresiva del déficit Y que en el 2024 El déficit va a llegar A 0,9% el PBI María, vamos a ponerlo En estos términos Si yo te digo Vos venís Por ejemplo Gastás 10 Venís comprando 10 unidades Del bien que vos quieras ¿Sí? Y ahora El año que viene Vas a comprar 11 Y En realidad Vos estás comprando más ¿Sí? Y entonces Pero cómo puede ser Que estés gastando menos En términos de ingreso Ah, porque el ingreso Me subió más que el 10% Entonces voy a gastar Y la pregunta es Entonces ¿Por qué crees Que tu ingreso Va a subir más que el 10%? Entonces Y ahí Aparece otra discusión O sea, desde dónde Cómo es el proceso de crecimiento Si el crecimiento se produce Por estimular la demanda O el crecimiento surge De acumular factores Que es lo que ha probado La evidencia empírica De la teoría económica Se crece acumulando capital Se crece acumulando capital humano Y se crece con tecnología No estimulando la demanda Está bien Pero En el caso de Robinson Crusoe No, está bien Pero digo Yo le tiro papelitos ¿Qué consume? Le tiro papelitos ¿Qué consume? Sí O sea, el Fondo Monetario Se volvió poco ortodoxo En tu mirada El Fondo Monetario Está como Se tiró la toalla A ver Me encanta la pregunta Para mí El Fondo Monetario Internacional Nunca fue ortodoxo Es más Desde su propio inicio No tiene intención De ser ortodoxo El Fondo Monetario Internacional Fue creado Por un espía ruso Llamado White Y por Keynes O sea Digo, justamente Los ortodoxos Esos no tenían nada Pero Además Para lo largo De la historia reciente Para ver Cosas más Acá en el tiempo Ha exigido siempre Ajustes muy grandes Como fue el caso De Macri Ir de golpe Al déficit cero El problema siempre Con el fondo Es que se lo critica Por laxo No por duro Es decir Y el Fondo Monetario Internacional Las pocas experiencias Que tiene para mostrar Exitosas Son en las cuales Se hicieron Los ajustes Duros que correspondía Y así es como Después salieron adelante Los países Ya no es el caso De Grecia O ya no es el caso De Portugal Es decir Acá digamos O sea Se va a pasar Hablando De que querían ser Como Portugal A mí no me llegó eso Yo dije Bueno ¿Dónde firmo? Portugal había metido Un ajuste de 13 puntos El PBI O sea Que ustedes van a votar En contra En el Congreso De este acuerdo Con el fondo Yo creo que ni siquiera Amerita darle Cuórum A este nuevo Digamos Esquema de inconsistencia Es decir Está bien Pero si ustedes no le dieran cuórum Y Argentina no pudiera firmar El acuerdo Iríamos un default ¿Eso es un escenario mejor Que el que tenemos? En realidad A ver Digamos Exploremos Las consecuencias del default El default Tiene dos consecuencias O sea Claramente Causaría un desastre En la economía Sí Digo Eso está claro Ahora ¿Quién pagaría El costo de ese desastre? ¿Quién? Lo pagaría la sociedad Pero también Lo pagaría la casta política Donde seguramente La casta política Digamos Es la gran responsable Y la otra es Porque el ajuste Ya lo vas a hacer igual Miras o no La otra es El ajuste Tiene que arrecar En el sector privado Que es lo que propone Guzmán No entiendo Qué propone Guzmán Eso En qué momento Guzmán Ah y cómo que no Y si te está diciendo Que te va a perseguir Para aumentar La eficiencia recaudatoria Si te va a decir Que va a bajar Más transferencias Al sector privado ¿Sí? Y que el gasto público En términos reales Sube Y alguien tiene que pagar La cuenta ¿La paga el sector privado Con aumento de impuestos Sería? O con menos transferencias O sea Lo paga el sector privado Entonces definitivamente Vos estás castigando Al sector que genera Riqueza Y digamos Premiando Al que la destruye De hecho En un momento Rictondo Tuvo una frase Muy poca fortuna Que pareció Una extorsión Porque le decía Dijo Bueno Pero hombre Que si oye Digamos Al sector Pero no Le va a ir mal O sea Y que tú me venís Y me estás amenazando O sea Que me va a ir mal O sea El ajuste Lo tiene que pagar La política No lo tiene que pagar El sector privado Ok Javier Milei ¿Cómo andan con Macri? Digamos Todavía no No he podido Tener así Un encuentro No he hablado con él Pero andan bien No sé Digamos O sea Tengo la información Quizás Lo mismo O menos que vos Respecto a lo que Puede pasar en los medios Ok Pero estuvieron reunidos Tienen afinidad Patricia Burrillo ¿No? Pero eso fue Antes de las PASO Yo me Digamos Hay más Había gente Que decía Que nuestro Nuestro espacio Ni siquiera podía pasar Las PASO Bien Después terminamos A la postre Con 17% Pero eso Es parte de otra historia Bien Javier Milei Economista Diputado Nacional Por la Ciudad de Buenos Aires Por Libertad Avanza Planteando su posicionamiento En contra del acuerdo Alcanzado con el Fondo Monetario Gracias Javier Buen día No por favor Un placer enorme María Gracias Hasta luego Hasta luego Siete minutos Para las 8 de la mañana Voy a hacer un comentario De uno de las cosas